Mamá la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en misión Hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más La actividad es muy simple, darle un poco de amor Más allá de lo material que uno después suma Pero en realidad es estar con ellos un momento de alegría, de charlas, de juegos Y bueno, después viene todo el tema de comida, baños Y todo, ropa, lo que más podemos hacer Esto nace de un grupo de jóvenes de aquella época Y bueno, seguimos continuando el trabajo, como trabajo pastoral desde la parroquia San Cayetano Nada, ayudar un poco y nada, algo de lo que me gusta mucho Bueno, vos cortás el pelo, los afeitás, los dejas divinos Sí, trato de hacerle todo lo que ellos piden Bueno, a ver, ¿cómo sale y cómo nace en vos? Porque esto es voluntad, esto es de corazón Venirte cada 15 días Estar con ellos aquí Gente en situación de calle con historias muy intensas Y cortarles el pelo, dejarlos lindos, ¿no? Sí, empecé hace dos semanas Un día estaba con mi novia, Flor, que me ayuda en todo Estaba con ella y digo, tengo ganas de ayudar a Merendero Hicimos un mensaje que lo publiqué en Face Y tuve mucha repercusión Y nada, después me comentaron de acá Hablé con la gente y empecé Y vine, corté, la verdad muy amables Todos muy agradecidos Y nada, después de eso Sentí que me fue todo mucho mejor Este me tiene que esperar, pero bien Porque de lo contrario Si no, ¿qué propaganda le podemos dar después? Yo no veo que quedan todos divinos Divinos Pero bueno, quedate vos Y vemos, y vemos cómo te dejó No, vos quedate a ver cómo me dejó después No, no, gracias por todo Las actitudes y todo Que tenga una feliz Navidad Y feliz año nuevo para todos En la ciudad de Puerto Madri Juan, ¿cuántos años tenés? 21 Muy jovencito, muy jovencito Y estás con personas que tienen historias Como decíamos recién Seguramente por tu cabeza pasan muchísimas cosas, ¿no? Sí, trato de hablar todo y nada Darle un mimo, por lo que sea, un ratito La gran mayoría están en la estación vieja En la terminal Y la otra gran parte en frente del Hiperte Huelche En la estación de servicio Exacto, también, ahí Sí, ahí los encuentran De hecho, si algunos pueden Y quieren pasar a dejarle, no sé Un plato de comida, una vianda Lo que sea Es bueno Porque es todo lo que tienen, ¿no? Estamos hablando de personas ¿De qué edades, más o menos? Y tenemos a partir de los 20 para arriba Cada vez hay más jóvenes El último domingo Teníamos un chico de 15 años Que puede ser nuestro hijo, ¿no? Es triste, pero es la realidad Mamá, la libertad Siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper Te puedes olvidar Pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos Los lobos Los que se fueron Los que están en prisión Hoy desperté Cantando esta canción Ella fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar De nuevo Una vez más